Hola, buenos días, soy Mar y hoy vengo con un vlog de mi mañana Ok, se los voy a... no sé qué iba a decir, pero me acabo de despertar Sí se nota que me acabo de despertar Ok, lo primero que hago es lavarme la cara Bueno, ya me lavé la cara y... Ahorita voy a bajar a hacerme desayunar Hola Primero acabo las mañanas a salir de encima para que vaya al baño Tomo mucha agua en la mañana Ya le di de comer a Simba Un tercio de avena Miel Una tapita de vainilla Bipolín Canela Lo metí al horno de microondas 40 segundos Oro café Bueno, ya me vestí, ya traigo ropa de gym y ahorita van a ver qué voy a hacer Bueno, me voy a peinar primero Quiero contarles, pero ya salí a caminar con Simba Gracias por ver mi video, los amo Año F 파�io Fué Bipolín Acu Sky Para favor Por already Por cooperative Año S S Bipolín